Pum Pum Y late el corazón Antibióticos, comida para acetamol Complementos de hierro para la desnutrición Antiparasitarios, una incubadora Y la infancia tendrá un futuro mejor Pum Pum, late con intensidad Con cada chuche una nueva realidad En la oscuridad una luz está presente Con Pharma Mundi el futuro es diferente Tu latido más solidario por solo un euro Ayúdanos a llevar medicamentos y asistencia sanitaria a todo el mundo Con las chuches de Pharma Mundi Solo en las farmacias más solidarias ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!